Nosotros estamos trabajando para ver si el próximo día viernes logramos un objetivo que nos hemos fijado hace bastantes días, de poder ser precandidato a la Senaduría Nacional en el lugar que deja vacante el doctor Oscar Castillo. Cuenta para esto, digamos, con apoyo del radicalismo, del PRO, cómo están las situaciones en cuanto al apoyo político. Mire, a lo largo de estos días hemos estado haciendo un trabajo muy importante, entre ellos poder conversar con dirigentes, hemos logrado las adhesiones de intendentes, diputados, y lo más importante es el apoyo también de muchos sectores, de distintos órdenes de la comunidad, tanto de Belén como de la capital, gente que nos ha estado llamando. Así que yo creo que esto se encamina de buena manera y tenemos muchas expectativas. De todos modos, este es un proceso en el cual se llevan adelante distintas negociaciones y esperamos llegar de la mejor manera al cierre de listas. Ojalá podamos lograr una lista de consenso. ¿Qué sectores de la Alianza Junto por el Cambio le han expresado su apoyo a esta precandidatura? Bueno, miren, nosotros hemos recibido el apoyo de la dirigencia del PRO, del radicalismo milínea, y el resto han sido adhesiones de gente común, gente como, por ejemplo, esta mañana que hemos estado desayunando ahí frente de la terminal, y bueno, uno recibe esos apoyos que son, digamos, de gente común, y para mi modo de ver es una de las cosas también importantes en este sentido. ¿Ha conversado, ha dialogado con el senador Castillo de cargo de lo que puede ser su precandidatura? Sí, así es, desde un primer momento, él me está ayudando, me está colaborando, me está aconsejando, y también me indica qué dirigentes puedo ir conversando, digamos, dirigentes de toda la provincia, porque debo reconocer que no conozco en su totalidad la geografía, y mucho menos dirigente, porque en mi tarea de intendente uno prácticamente se enfoca en lo que es la tarea del municipio. Pero gracias a Dios, en estos últimos días he estado conociendo muchísimos dirigentes, y los cuales están muy contentos, sobre todo la gente del interior. ¿Con qué cree que se va a enfrentar dentro del partido, dentro de la alianza? Porque hasta el momento, la expresión suya de ser precandidato, pero no hay quizás otros nombres a la vista. Vamos a esperar, y como digo, puede ocurrir dos cosas, que se logre una lista de consenso, o que haya otro, digamos, dirigente de cualquiera de los espacios que considere que se siente capaz y que puede presentarse. Bueno, vamos a competir con reglas de juego claras, y bueno, y la última palabra la va a tener cada uno de los vecinos. ¿Cómo ha tomado las críticas del diputado Hugo Ávila hacia su persona? No, mire, yo respeto todas las opiniones, pero no puedo pararme a contestar este tipo de cuestiones, porque mi trabajo va por otro lado. O sea, a mí me interesa hablar de los problemas que tiene la gente, de esta terrible pandemia que tanto daño nos está haciendo. Les puedo asegurar que sé perfectamente cómo se siente la gente, y la idea es poder conectar con todos esos problemas que hoy cada uno de los sectores está padeciendo. Así que mi enfoque va por ese lado y por el otro tratando de... porque también se me cuestiona que quizás, por no haber estudiado, no dé la talla para un cargo tan importante. Estoy hablando con ex senadores, con ex diputados, como el doctor Horacio Pernacetti, el ingeniero Brizuela del Moral, y en estos días que voy a estar aquí en la capital, ya me han dado audiencia, lo llamé al senador nacional de Almacionera, para pedirles la ayuda, que me den una mano, porque yo sé que puedo llegar a ser senador, y ellos me van a dar una mano para hacer el trabajo de la mejor manera posible. Esto sí le sumamos a mucha gente de los distintos sectores, tanto en mi departamento como en la capital, que seguramente voy a saber representar de la mejor manera, defendiendo los intereses de los catamarqueños, y ellos también me tienen que dar una mano para representarlos como corresponde. ¿Por qué no pensar que la Cámara de Turismo de Catamarca me pida que le demos un proyecto, lo presentemos y lo gestionemos en la Nación? O sea, ese va a ser mi modo de trabajo. Por eso es que no tengo miedo, porque tengo la humildad de ir a pedir ayuda a toda la gente, y aquí en Catamarca hay mucha gente buena que a mí me va a ayudar, eso no les quepa la menor duda. ¿Estás preparado, Daniel, para este evento? Por supuesto que estoy preparado para esto, porque sé que voy a contar con el acompañamiento de toda la gente buena de acá, de Catamarca, vamos a hacer cosas lindas. Entonces, ni que sueñen que voy a ir a ser parte de una grieta que a mi modo de ver no existe. Existen políticos que no son capaces de llevar el debate a otra dirección, o sea, pensando en el bienestar de la gente. O sea, la dieta es un invento de algunos políticos que de esa manera justifican el trabajo que debería ser orientado al beneficio de, digamos, de la sociedad. Días pasados hubo un acto en Faro Arden Kew, y sin nombrarlo a usted, pero hizo referencia, el diputado Monti expresó que no apoyaría su precandidatura. ¿Qué opinión le merece esto? Es una decisión personal de él. Yo solo le puedo decir que yo, a lo largo de mi carrera, he apoyado a todos. Nunca he cuestionado a un candidato. Nadie puede decir que yo he venido algún día a bajarle el pulgar. Siempre los he ayudado a todos. Solo espero que esta vez también me den una mano a mí. O sea, es lo que corresponde. Nunca he cuestionado ni he estado en contra de nadie, sino a favor de todos. Por eso tengo la tranquilidad. Y tampoco no tengo ningún tipo de problema con ningún dirigente, ni de mi partido, ni de otros partidos. Siempre me he movido en un marco de respeto hacia todos, porque considero que son buenos dirigentes, buenas personas. Así que no me doy por aludido de ninguna expresión que se pueda hacer hacia mi persona. Daniel, ¿esta candidatura puede influir en lo que es la relación municipio-gobierno? En algún momento estuviste muy relacionado cuando era Jalín Intendente, ahora bien relacionado con el gobierno provincial. ¿Puede influir en algo esta candidatura tuya en el 20 del municipio? No, bajo ningún punto de vista. Y prueba de ello es que recién vengo de, digamos, donde atiende el gobernador del centro tecnológico, y trabajando paralelo a lo que es la campaña en los quehaceres del municipio. Así que no tiene que afectar, no hay que mezclar las cuestiones. Al gobernador lo conozco desde que éramos colegas intendentes de hace años. Yo creo que ellos tienen que entender que a veces esta posibilidad que se le da a un hijo del interior es fundamental para nosotros. Es un orgullo y es un premio muy grande, el cual no vamos a desaprovechar, sino por el contrario, vamos a trabajar para todos. O sea, en mí van a encontrar una persona de trabajo, no tengo otro capital que pueda ser distinto a eso, sino es lo que he hecho en Belén, hemos construido. Yo entiendo que haya gente que es mucho más capaz, y algunos hasta me subestiman, pero a Daniel Río lo subestimaban en Belén y les demostró que podría gestionar la Ruta 40, que es una realidad. Si hablamos de educación, hoy tenemos una universidad. Y bueno, en un marco de respeto me he movido y he ganado muchos amigos que me han dado una mano y las cosas se van haciendo, pero lo más importante que hemos logrado en nuestro pueblo en estos años ha sido pacificarlo, trabajar en un marco de respeto con los adversarios políticos. Y hoy Belén tiene una madurez política importante. Es por eso que se trabaja con total libertad y nuestra ciudad es una de las ciudades más pujantes que tiene la provincia de Catamarca. ¿Cómo vaticina primero la pelea política dentro de la alianza y luego contra el aparato del oficialismo? No, yo voy a hacer mi trabajo como corresponde, tratando de hablar con toda la dirigencia. Una vez que finalice el tema, digamos, del cierre de lista, y si tengo la suerte de formar parte de la misma, me abocaré a la tarea de lleno, voy a pedir licencia en mi municipio. Y bueno, la idea es poder compenetrarme de todo lo que está sintiendo la gente. Tengo una debilidad muy especial en mi forma de trabajar por la gente humilde, por la gente que más necesita, pero yo creo que hoy todo este dolor que estamos teniendo, la angustia por parte que ha dejado la pandemia, nosotros tenemos que ser capaces de transformar eso en esperanza. Voy a buscar llevar a toda la sociedad la necesidad que hoy tenemos de involucrarnos, de trabajar y lograr salir de esta situación fortalecido. Creo que eso se puede lograr en tanto y en cuanto lleguemos con propuestas claras a toda la comunidad. Gracias. 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 Gracias.